¿Cómo va a obtener el aspecto de Johnny Cage Mimo Ninja? ¿Cómo va a obtener el aspecto de Johnny Cage Mimo Ninja? ¿Cómo va a obtener el aspecto de Johnny Cage Mimo Ninja? ¿Cómo va a obtener el aspecto de Johnny Cage Mimo Ninja? Recuerda activar la opción de Console to Mobile y no la opción de Mobile to Console. Muchas gracias por ver el video, por favor no olvides compartirlo, hasta la próxima y feliz cacería.